Provías Nacional no prioriza el mantenimiento de esta carretera, que es la Troncal, prácticamente es carretera nacional. Empieza en el puente Chaval, frontera con Sánchez Carrión, y termina prácticamente la frontera entre Huánuco y Ancash. Porque prácticamente ya estamos a puertas de que ya la temporada de lluvia empieza y que peor se va a hacer. Y que los accidentes prácticamente, como ustedes saben, la semana pasada, la quincena de agosto prácticamente hemos tenido cinco profesores fallecidos y otros accidentes más.